Bueno, realmente yo creo que hay una buena noticia, si se cumple. Traíamos esta pregunta justamente porque pensamos que merecía la pena que compartiéramos con usted. Después de un año, fue en Xuno pasado cuando vino a esta comisión, en el caso de la Torre de las Cámaras, en Celorio. Y sí, usted anunció en aquel momento que iba a haber una visita técnica y queríamos saber exactamente qué era lo que se estaba planteando. Evidentemente, hay responsabilidades de Administraciones y, en este caso, yo creo que se cumplió lo que corresponde, que ya ver, mirar. Habíamos hecho denuncias múltiples, estuvimos ahí, como sabe, ahí viendo el estado de Andonu. Por una parte, de un bien, como usted dice, y un bien, al fin y al cabo, patrimonial y que hay que cuidar. Y dos, también, por lo que significaba de peligro para las personas que utilizan esa zona y que pudimos ver allí, que pasen a través de ella para ir a la asalera, a la playa. Entonces, esto que nos está trasladando y una buena noticia, lo que sí pedimos, señora consellera, y seguiremos detrás de ello insistiendo en la necesidad de marcar bien de cerca la demarcación. Vamos a permitir y vamos a ir preguntando y estar exigiendo que se cumple. El estado, lamentable, como usted sabe y como lo dice yo, creo que el informe del técnico quiso ser amable en lo que planteó. Y un desastre, la situación en la que está. Y un desastre. Vimos, además, vertidos que salen de la zona del cementerio y que acaban en la playa, lo cual, desde el punto de vista medioambiental, es también una situación realmente complicada. Y lo que pedimos, señora consellera, es que hagamos un seguimiento de esto. Nosotros vamos a CELU. Insisto, por una parte, porque es difícil entender que la playa de Celorio, en una de las localidades más turísticas del Consejo de Llanes, nos encontremos con una edificación en estado de ruina, insisto, con el consecuente riesgo. Porque eso es algo que pusimos en río a la mesa y que vuelvo a repetir otra vez. No solo de abandono del bien patrimonial, sino del riesgo que significa para la seguridad de las personas que acudan a la playa. Y que, además, se convierte en un estado, en un espacio insalubre, porque he utilizado, al fin y al cabo, como si fuera un baño insalubre y degradado. Y no me nos parece, desde el punto de vista ya solo de cuidado del patrimonio, pero sino también visual, que hielo que podamos ofrecer a las personas que nos visiten. Hay un evidente interés histórico en esta edificación, hay luz, más allá de que haya que definir el tiempo. Pero, ya es necesario coordinarse con la demarcación de costes, señora consellera, poder recuperar el proyecto de rehabilitación de la Torre de las Cámaras. Recuerde, y quiero recordar, que en 2010 se realizó un proyecto de rehabilitación que tenía previsto consolidar la edificación por una parte, dotada de cubierta y de un espacio interior practicable y también habilitar una zona de paso segura mediante una escalera y una barandilla, entre otras actuaciones. Quiero recordar que hay ese proyecto del 2010 encima de la mesa. Proyecto que recordamos cuando intervinimos el año pasado, que había contado con el visto bueno del servicio de patrimonio de la propia Consejería de Cultura. Hubo un acuerdo favorable de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural en la sesión del 26 de febrero de 2009. Y que, además, contó incluso con el apoyo de instituciones como el Real Instituto de Estudios Asturianos y, evidentemente, de los propios vecinos y vecinas de Celorio, que vienen reclamando, desde hace muchos años, la puesta en marcha de ese proyecto. Por lo tanto, insistimos, coordinación con demarcación de costes. Sabemos que hay el organismo competente para que, efectivamente, recupere el proyecto que contó con el visto bueno de la Consejería. Y, señora consellera, los vecinos y vecinas lleven ya camino de 13 años esperando a que se recupere eso. Esperemos que se cumpla con la obligación de conservar el patrimonio cultural, de compromiso con el proyecto de recuperación de la Torre de las Cámaras. Y, aunque ya es cierto que las relaciones entre el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno de Asturias no son las mejores en muchos casos, lo que pensamos ya que no encontraría ahora, seguramente, y en el futuro, traves para que se ponga en marcha ese proyecto. Así que, por último, y termino con esto brevemente, señora presidenta, un apunte solamente. Preocúpanos mucho, como usted dice, la dudosa intervención en los muros exteriores de la Iglesia y del monasterio. Eso es algo que yo creo que también se percataron los propios técnicos. Y, bueno, habría que ver si es posible hacer alguna cosa. Muchas gracias. Gracias.